Luego, otro tema, otro tema, la diferencia entre un jugador y otro cuando se trata de quitarse la sombra de la sospecha de encima, veréis, hay un vídeo que es viral ahora mismo, que es este, alguien ha montado un vídeo en el que muestran a Asensio y a Fede Valverde respondiendo a la misma pregunta, si es el tema del Barça, si efectivamente ficharían por el Barça, jugarían por el Barça o tal y cual. Lógicamente Asensio, como está ahora mismo en esa situación con el Real Madrid, automáticamente pues no descarta jugar en el Barça, lo cual no ha gustado nada. Déjame que os diga que el artículo de Tomás González Martín también es un artículo en represalia a las declaraciones de Asensio en públicas el otro día, donde no negaba la posibilidad de fichar por el Barça. Por cierto que tengo información de ello y hay mucho más que contar, ¿vale? Bueno, pues al otro lado del vídeo han puesto a un Fede Valverde sonriente, muy feliz, que lo está haciendo increíblemente bien en el Real Madrid. Y encima te dice que ni de coña jugaría en el Barça por respeto al Real Madrid, porque es quien le da de comer y es por el cariño que le damos aquí. Claro, lógicamente, ¿qué le faltaba ya a Fede Valverde para el que el madridismo lo quisiera? Pues decir algo de este tipo, ¿me entendéis? Porque al final es un jugador que lo está haciendo increíblemente bien en el campo, lo primero. Lo segundo, a nivel de gestión de ego es espectacular, pues el tío más humilde que te puedes echar a la cara. Y encima es que te vale para un roto como para un descosido. Ah, ¿ya lo han quitado el vídeo? ¿Lo han quitado el vídeo? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Bueno, pues era un vídeo viral, ¿vale? Ah, no, no es el vídeo, vale, perfecto. Bueno, pues lo podéis ver, ¿vale? O sea, es un muy buen vídeo. Asensio hablando del Barça, Fede Valverde hablando del Barça y lógicamente la gente, los madridistas en general, pues a ver, ¿qué vas a decir? Si es que, ¿qué vas a decir? Cuando estás viendo lógicamente que un jugador está insinuando, flirteando con el Barça y luego tienes a otro que se muere por jugar en el Madrid y desecha la posibilidad del Barça, a mí me parece increíble, pero bueno. Vale, pues...